Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este video lo que les voy a estar mostrando es una aplicación para un circuito CMOS, una compuerta digital de las típicas de toda la vida, que la vamos a estar usando, como se puede ver acá, con capacitores y demás, porque la estamos usando de manera analógica, lo cual me parece bastante interesante para mostrarles a ustedes otro uso más de algo que tal vez no es muy común. Así que vamos a ver de qué se trata. Este video está oficiado por Altium Designer, un software profesional de diseño electrónico de alto nivel. Con él podremos crear diagramas y circuitos impresos de manera profesional, uno de los softwares más buscados por las empresas. En la descripción dejaré el link para el que desee realizar una prueba. Muchas gracias. Bueno, acá estamos con nuestro CMOS análogo, ¿no? Ahí está, nuestro CMOS analógico. Bueno, normalmente uno lo que ve cuando ve una compuerta inversora, ¿no? Aparte de la tabla de verdad, ¿no? Que cuando tenemos un 1 acá hay un 0, cuando tenemos un 0 acá hay un 1, ¿no? Aparte de esto. También lo que vemos en el circuito interno, por ejemplo, son dos MOSFETs en simetría complementaria. De ahí sale CMOS, MOSFET de manera complementaria, ¿no? Esto es lo que tenemos. Básicamente tenemos acá un BDD, tenemos un BSS, tenemos un P, tenemos un N, una BO y una BI. Esto es lo que hay en cualquier compuerta de estas, resumiéndolo, porque en realidad hay más cosas, pero bueno, lo resumimos a este circuito. Bueno, básicamente cuando tengamos, por ejemplo, un 1 acá, lo que hacemos es cerrar este transistor. Esto que está acá se cierra y este se abre, ¿no? Porque con un 1 saturamos el NMOS y el PMOS se abre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta parte tiende a más, a lo cual tenemos un 0. Caso contrario, ¿no? Si yo hago al revés, en vez de poner un 1, pongo un 0, ya se lo estarán imaginando. Pero bueno, si pongo un 0 de este lado, este queda abierto y el que se cierra es el PMOS, lo cual me manda un 1 a la salida. Lo cual tenemos una inversora. Esto vale para hacerlo con cualquier transistor, pero estamos hablando de tecnología CMOS en este caso. Podría ser TTL y es con transistores de otra tecnología, pero bueno, vamos a tratar de enfocarnos un poco en esto. Bueno, internamente tengo que comentarlo porque también hay otra cosa más, que es una protección, la típica protección que tienen casi todas las compuertas. Normalmente esto va acá, esto va acá, esto tenemos una restencia limitadora y esta es una BI. Esto normalmente es lo que encontramos en todas las compuertas. ¿Para qué sirve esto? Bueno, esto es muy sencillo. Esto sirve cuando, por ejemplo, BI es mayor que BDD, se activa, porque al tener una tensión más grande acá que acá, entonces tenemos un drenaje hacia la fuente. Caso contrario, cuando es menor a BSS, por una tensión negativa, lo que va a pasar es que esta tensión va a ser más negativa que esta, lo cual tenemos un drenaje también. Bueno, esto es muy común. Si a ustedes les interesa esto, lo pueden usar en casi cualquier circuito. Si yo saco esta parte, la voy a sacar para que ustedes lo puedan ver de otra manera, más gráfica. No es que me vaya por las ramas como siempre, pero bueno, se puede hacer también. Por ejemplo, acá tengo un BDD, acá tengo un BSS. Y esto puede ser, por ejemplo, la entrada a un ADC, un Gepio o cualquier otra cosa. O sea, nosotros acá podríamos tener un micro y poner esta protección. Esta protección, estos dos diodos son diodos rápidos, normalmente Jotky, y los pueden conseguir, si les interesa, ¿no? Como el VAT54S. Sepan que es la letra S porque hay distintas letras. VAT54A, B, S... Bueno, el S tiene esta configuración. Es un encapsulado tipo SOT23, el típico encapsuladito SMD, SOT23, que adentro tiene los dioditos de esta manera. Porque si lo ponen con otra letra, los diodos están en oposición, o bueno, depende para dónde están mirando. Por eso, con la S. Me acabo de ir por las ramas, pero tal vez les interese para otro proyecto. Bueno, ahora vamos a algo que nos interesa un poco más. Vamos a tener de vuelta acá la compuerta. Recordemos, son dos transistores, para la teoría, dos transistores del tipo MOSFET. Y tenemos una curva, ¿no? Una curva que vamos a representar entre lo que viene a ser la tensión de salida y la de entrada. Donde tenemos 5 volt. Donde tenemos... Vamos a hacer toda la escala. ¿No? Tenemos 5 volt. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Porque es un integrado que trabaja con 5 volt positivos y masa. Un integradito. En este caso, el 40, 69. Por ejemplo, puede ser otro. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, si yo le pongo una tensión, por ejemplo, de 5 volt a la entrada, lo más normal que en la salida esté por acá, ¿no? Ahora, tenemos un periodo de transición. Ese periodo de transición hace así. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, si yo le pongo a la entrada 5 volt, ¿qué tengo en la salida? La salida es el eje Y, tenemos 0 volt, ¿no? Está bien porque estoy invirtiendo. Si le pongo 0 volt en la entrada, ¿no? Acá, yo me paro acá, tengo 0,1 volt. A la salida que tengo, 5. Entonces, tenemos la inversión, ¿no? Está bien, perfecto. Ahora, justo para el ejemplo, me salió demasiado bien, demasiado real. Pero lo voy a hacer un poco más exagerado para que lo podamos analizar un poco mejor. Porque si no, el concepto no se va a entender. Pero supongamos que tenemos algo así, ¿no? Ahí se va a entender un poco mejor. Bueno, si nosotros tenemos algo así, lo que va a pasar es que en esta región que tenemos acá, hay una transición, ¿no? Podemos ver que pasa de un estado al otro, ¿no? De 0 a 5 volt y viceversa. Entonces, tenemos una región. Esta región, normalmente, va a ser donde mayor modo dinámico vamos a tener. Si lo hacemos como una campana de Gauss, vamos a ver que esto hace así, ¿no? Porque, obviamente, en este punto, el punto máximo, es donde tenemos la mayor rango dinámico de circuito. ¿Cómo podemos verlo? Bueno, si yo trazo una recta acá, una recta imaginaria, que hace así, ¿no? Que continúa a esta línea. Yo trazo esta recta, podemos ver que tenemos lo que es parecido a un punto Q de un transistor. Si yo me paro acá y hago una proyección, podemos ver que si yo pongo una señal acá, voy a tener una señal acá. Este punto, esta recta se va a mover así, según la señal que yo ingrese por acá. Lo cual, tenemos un amplificador. ¿En dónde? En la región prohibida, por así decirlo, que no queremos nunca tener un circuito digital. Pero, bueno, puede pasar. Por eso, traten de usar compuertas Smith Trigger para electrónica digital, ¿no? Si ponemos un Smith Trigger acá, no sirve esto. Porque tiene más electrónica para que no pase esto mismo que yo estoy diciendo, entre otras cosas. Pero, bueno, eso es una de las cosas que les quería comentar. Después, otro tema a tener en cuenta, por ejemplo, de la compuerta, ¿no? Es la impedancia de salida y la impedancia de entrada. Parece un 1. Que esto tenemos que tenerlo en cuenta porque depende de estos valores también qué es lo que yo le puedo poner acá. Yo acá podría poner un amplificador, ¿no? Con un transistor. Podría poner acá, qué sé yo, un amplificadorcito con un transistor. No sé, de cualquier cosa de audio. Pero tengo que saber qué impedancias tengo porque ustedes recordarán en los parámetros híbridos o en geacoleto. Nosotros teníamos un circuito donde uníamos etapas, hacíamos un multietapa. Y teníamos que calcular impedancia de entrada y salida para poder hacer un amplificador. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, una manera muy sencilla de hacer esto es, como cualquier amplificador. Amplificador, o sea, midiendo con el osciloscopio, es poner una resistencia conocida a masa y medir en este punto, ¿no? Medir en este punto. Y bueno, analizar según le entra y la salida, en qué momento, con qué valor de resistencia acá. Esto tendría que ser variable. Con qué valor de resistencia yo hago que el circuito deje de amplificar. Por ejemplo, empiece a perder ganancia. O comprimir o alguna cosa así. Bueno, no me quiero meter en ese tema porque es un tema de RF. Pero bueno, que empiece a perder la amplificación. En ese punto donde yo digo, bueno, hasta acá llegamos, porque ya si le pongo un valor distinto de impedancia, si es un valor más bajo, ya no amplifico más nada y cargo el circuito, etc. Obviamente, mientras más baja es la salida, mejor, ¿no? Mientras más impedancia baja tenemos en la salida, mejor, para trabajar en determinados circuitos. A la entrada no tenemos ese problema. Porque a la entrada tenemos, primero, lo primero que nos encontramos son una resistencia y dos diodos. Lo cual acá tenemos un circuito de alta impedancia. Y lo segundo que nos encontramos, ¿qué es? Y el gate de un transistor MOSFET, que también es alta impedancia porque tiene acá un capacitor y demás. Lo cual no tendríamos mucho problema para trabajar. Ojo, no tendríamos problemas para trabajar en, otra vez, en baja frecuencia, ¿no? En frecuencias de audio, más. Si yo quiero meter acá, por ejemplo, 50 MHz, y bueno, ahí la cosa cambia porque ya hay dispersión, hay otros problemas. Y acá tenemos que empezar a hablar de la capacidad, ¿no? Las pérdidas de ruido de capacidad de entrada, que por ejemplo está alrededor de los 2 a 5 pijofaradios y demás. Depende de la compuerta, pero está escrito dentro del datasheet del 4069. Parece un 61, 69. Así que, bueno, eso es un tema que se los comento por si les interesa. Porque este que está acá, por ejemplo, la tecnología, qué sé yo, el EU o el B o el que sea, tiene una tecnología más vieja. Y si agarramos un HC o un HCT o un LV o alguno de esos, tenemos tecnologías más modernas. Y si lo alimentamos con, por ejemplo, 12 volt, que tranquilamente un CMOS lo soporta, tenemos más frecuencia. Lo cual podríamos usarlo para amplificar algo de mayor frecuencia. Por ejemplo, una radio en la banda HF, si quisiéramos. Pero bueno, es una de las cosas que me parece que está buena comentarlas. Bueno, ahora vamos a lo que nos interesa, ¿no? Porque lo que nos interesa en realidad es dejar de lado el operacional, ¿no? Porque hasta ahora nosotros usamos un operacional para cualquier cosa. Pero ahora lo vamos a reemplazar por esto. Bueno, ¿cuál podría ser un circuito equivalente? Bueno, un circuito equivalente para este inversor podría ser un circuito así, por ejemplo. ¿No? Podría ser este. El circuito podría ser relativamente equivalente, ¿no? Porque tenemos una tensión veces sobre dos que muchas veces lo hacemos. ¿Recuerdan cuando acá ponemos dos resistencias? Cuando agarramos y decimos, bueno, esto que está acá, vamos a poner una resistencia masa, una positivo, y acá tenemos veces sobre dos. Bueno, normalmente se hace esto cuando trabajamos en alimentación simple. Entonces, es lo mismo, ¿no? Uy, perdón, ya estoy pensando más rápido de lo que estoy escribiendo, porque quería hacer otra cosa. Bueno, entonces, normalmente es eso, ya lo saben, y bueno. Pero, ¿qué pasa? Tenemos otro problema. El problema es la ganancia que tenemos, aparte de todo esto. Entonces, primero tenemos que garantizar una polarización en continua, ¿no? Tenemos que garantizar la vías, ¿no? Que es la polarización de DC. Hay que garantizar esto. Para garantizar la polarización de DC, lo que mejor podemos hacer es agarrar la compuerta inversora y realimentar, como hacemos con cualquier operacional, ¿no? Porque si no, podríamos... Ojo, también se puede configurar como si fuese un comparador. Pero bueno, yo ahora estoy hablando en la parte de amplificación, no de comparación. Bueno, esta es una de las cosas que podemos hacer. De esta manera, con una resistencia de valor alto, nosotros podríamos, por ejemplo, entre un mega, y 10 mega, nosotros podríamos agarrar acá y decir, bueno, ya podemos, al ser esta realimentación, garantizar una polarización de continuo. Lo cual ya estamos trabajando donde queremos. Que es donde la región que yo les mostraba antes en el gráfico, que es dinámica. Ok. Perfecto. Ahora, esto podemos hacer que sea más parecido a un operacional. Podríamos hacer así. Podríamos eliminar esto que acabo de decir. Nombrar esto como RF, esto como RS. Y acá tenemos que la ganancia de esto, ¿no? Puede ser menos RF sobre RS. Igual que en un operacional. Lo cual, si yo acá pongo 100K y acá pongo 10K, debería tener una ganancia de menos 10 veces, ¿no? Esto es lo que yo debería tener. Esto lo vamos a probar ahora en el protoboard que vieron al principio, con estos valores. Y vamos a ver en el osciloscopio qué pasa si inyectamos una señal acá. Tenemos que tener una señal 10 veces más grande del otro lado. Lo cual vamos a ver ahora en el osciloscopio. Vamos a inyectar, vamos a hacer un barrio de frecuencia para ver la respuesta en frecuencia de este circuito. Vamos a ver qué tan baja es la tensión que le puedo poner acá y sigue amplificando. Si tenemos algún punto de compresión. Vamos a ver algunas cosas interesantes. También podemos ver filtros, ¿no? Porque si ya se están imaginando, si es un operacional, no solamente podemos usarlo para amplificar. Podríamos hacer un filtro. Por ejemplo, podría agarrar así. Podría hacer un filtro del tipo integrador. ¿No? El típico integrador. Tenemos un RC. Podríamos hacer un integrador con pérdidas. ¿No? Con una resistencia acá en paralelo. Que es para también que se vaya descargando el capacitor de espacio. Esto se puede hacer. Podríamos hacer un pasabanda. El pasabanda es más divertido para medir en el osciloscopio. El típico pasabandas de toda la vida. ¿No? Este lo habrán visto también. Esto es una resistencia. Ah, está bien. Quería que se vea bien. El típico pasabanda de toda la vida. Que ustedes ya habrán visto en operacionales. Esto lo podemos hacer. Esto vamos a darle valores para darle valores. Pero bueno. No tiene mucha ciencia tampoco. La fórmula de esto era la frecuencia es igual a 1 sobre la raíz del producto de todos. De 1 por R2 por C1 por C2. Con esto nosotros podemos calcular más o menos lo que vamos a tener en el osciloscopio. Yo voy a inyectar una señal que va por ejemplo entre 100 Hz y 10 kHz. Y en el osciloscopio tendríamos que ver que la respuesta en frecuencia es una cosa así. Más o menos. Esto sería lo ideable. Esto acá sería la frecuencia de corte. Podemos calcular el Q. Podemos calcular un montón de cosas. Pero bueno. Me parece que para tener una idea después ustedes harán lo que ustedes quieran con esto. A mí una de las cosas que me interesan de todo esto es la siguiente. Yo tengo por ejemplo el 4069. Otra vez. 4069. Que adentro tenemos un inversor. Tenemos otro inversor. Tenemos otro inversor. Bueno. Tenemos 6. Esto ya lo sabrán. Tenemos los 6 inversores. Acá tenemos tierra. Acá tenemos BCC o BDD. O en realidad es BDD porque es MOSFET. Si no sería si es BCC porque es respecto de colector. Si es BSS es respecto de source. Y si es BEE es respecto de emisor. Por eso la BDD, la BE. Si es SS es porque está respecto a tierra y demás. No importa. Esto es lo que tenemos dentro de un 4069. Hasta ahora yo todo lo que les dije fue usando, por ejemplo, este que está acá. Haciendo un amplificador con esto que está acá. La RF, la RS, entrada, salida. Un amplificador con uno solo. Pero tenemos 5 más. Lo cual esto está interesante. ¿Por qué? Porque yo podría hacer varias cosas con esto. Podría concatenar. Por ejemplo, podría hacer un multietapas. Podría poner uno. Otro amplificador. Otro amplificador. Y bueno. Y arrancar con una señal muy débil acá. Por ejemplo. Qué sé yo. 100 microvol. Y terminar acá con una señal de un vol. Por ejemplo. Amplificar de a poquito en cada uno. Que es lo normal. Y de esa manera tener una señal de salida que me interese. Otra prueba que vamos a hacer en el osciloscopio. Es ver cuánto es el máximo de salida que podemos darle a este integrado. Está alimentado con 5 volt. Hay que ver hasta qué punto en la salida vemos la senoidal. Y en qué momento empieza a ser una cosa así más redonda. Y pierde la forma. Eso tendríamos que verlo también. Vamos a verlo ya que estamos. Pero me parece interesante. Porque podemos hacer esto al mismo tiempo. Podemos usar. Acá usé cuatro compuertas. Podemos usar tres para hacer esto. Otras dos para hacer filtro, por ejemplo. De algún tipo. Un oscilador. No sé si recordarán también. Que con estos integrados. Normalmente ustedes también. Tienen algo así. Donde tienen un cristalcito. No sé si esto lo recordarán. Pero también se usa. Este circuito para hacer un oscilador. Tenemos oscilador. Podemos configurarlo como comparador. Si queremos con histéresis. Por la resistencia de histéresis y de feedback. Podemos configurar filtros. Lo cual con un integrado. Tenemos seis operacionales. No sé. Es un golazo. Para mí. Es algo que deberían probar. Para sacarse las ganas. Y decir. Bueno. Es una compuerta que la puedo usar para cualquier cosa. Pero. También la puedo usar para la parte análoga. Así que. Vamos a ver. Acá mismo. Ahora en el protobar. Cómo queda todo este circuito funcionando. Bueno. Después de haber visto un poco la teoría. De lo que se trata todo esto. Bueno. Básicamente. Acá tengo. Lo que tengo son dos circuitos. ¿No? Como tenemos seis compuertas. Adentro de este integrado. Que estoy usando el 4069. Pero podría ser cualquier otra compuerta inversora. No tiene que ser Smith Trigger. Porque el Smith Trigger. Tiene adentro un poco más de electrónica. Para que precisamente no pase esto. Pero bueno. Como vimos en la teoría. Vamos a aprovecharnos de este pequeño gap. Que tenemos entre una transición. Para amplificar una señal. Lo interesante. Aparte de lo que vamos a ver ahora. Es que tenemos seis. ¿No? Al tener seis. Podemos tener seis circuitos analógicos distintos. Por ejemplo. Podríamos tener. Una entrada estéreo. Un preamplificador de audio. Estéreo. Que a la vez tenga filtro. Todo con lo mismo integrado. Lo cual. Me parece interesante. Es como si tuviésemos seis operacionales. Adentro de un encapsulado de 14 pines. Y no necesitamos. Una de las entradas. ¿No? La no inversora. Por ejemplo. Que bueno. Habrá que ver en el desarrollo. El diseño que ustedes hacen. Si les sirve o no. Pero bueno. ¿Qué es lo que tengo acá? Bueno. Tengo una resistencia de 100k. Una resistencia de 10k. Lo cual tenemos. RF sobre RS. Perdón. Menos RF sobre RS. Que son 100k. Sobre 10k. Tenemos una ganancia de aproximadamente 10 veces. Sería 10 veces. Y todo esto estaría andando perfecto. Si los valores de la resistencia serían correctos. Y demás. Pero bueno. Tenemos también acá dos capacitores de desacople de continuo a la entrada. Para que veamos que estamos metiendo realmente una alterna. Tenemos 100nF. Esto nos va a modificar un poco tal vez la respuesta en frecuencia. Pero vamos a medirlo un poco. Como podemos ver en el osciloscopio. No sé si se llega a ver. Tenemos aproximadamente 140 o 130. Acá podemos ver milibol. Y tenemos de entrada. Y tenemos unos 670 milibol de salida. Pico a pico estamos hablando. Lo cual podemos ver una amplificación. No es 10 veces. Porque tendría que ser un boli pico. Pero bueno. También tenemos un poco de problema con la respuesta en frecuencia. En los capacitores de entrada y demás. Estamos trabajando con 10 kilohertz. Es una frecuencia de audio bastante interesante. Si yo bajo esta frecuencia. Por ejemplo. Vamos a ponerle. A ver. Vamos a llevarlo a un kilohertz. Vamos a modificar un poco el osciloscopio. Más o menos se mantiene. Seguimos teniendo 136 milibol. Que eso no va a cambiar. Porque es la salida del generador de funciones. Y tenemos 670 milibol. Lo cual se mantiene bastante lineal. En el rango de frecuencias de audio. Si yo bajo un poco más. Vamos a ir por ejemplo. A 400 hertz. Seguimos manteniendo también la linealidad. Lo cual está bastante interesante. Para trabajar por lo menos en audio. Parecería estar bien. Obviamente la ganancia que ustedes están viendo. Que dice acá. 136 milibol. Y 670. A pesar de haber puesto 100k y 10k. Que debería ser 10 veces. Tengan en cuenta. Que bueno. Los valores de las resistencias tampoco son perfectos. Y demás. Vamos a subir un poco la frecuencia. Vamos a llevar un poquito más arriba. Vamos a ir a 10kHz. Seguimos manteniendo la relación. Vamos a ir a 20kHz. Seguimos manteniendo la relación. Vamos a subir de 10 en 10. Ahora por ejemplo. A ver cuando empiece a bajar. Tenemos. Bueno. Ahí está bajando. 620 milibol. Y estamos en 100kHz. ¿No? Tenemos una frecuencia. Bastante más alta. 100kHz. Ya nos fuimos del audio completamente. Y bueno. Eso es un tema que habrá que ver. En qué lo quieren usar. Pero vamos a seguir dándole rosca. Para ver qué pasa. Tengan en cuenta la tecnología. ¿No? De este circuito que tengo acá. Porque depende de la tecnología que tenga este circuito. Si es un HC, un HCT. O alguna tecnología diferente. Va a tener una frecuencia distinta. Una respuesta en frecuencia diferente. También estoy trabajando con 5V. Tengan en cuenta eso. Porque si trabajamos con tensiones más altas. Podemos obtener una mayor respuesta. Eso lo ven en cualquier datasheet. De cualquier circuito CMOS. Y acá se puede ver que ya empezamos a achicar un poco la ganancia. ¿No? Como se puede ver. Ya empieza a perder respuesta. Bueno. Por ejemplo. Vamos a llevarlo. A ver hasta dónde llega. Seguimos achicando. Hasta donde no gane más nada. Por ejemplo acá. Que son 128 mV de salida. Y 128 mV de entrada. Acá ya podríamos decir que está comprimiendo. Estamos en 1.1 MHz. ¿No? Y a partir de ahí. Bueno. Ya se queda más o menos por el lugar. Lo cual. Bueno. No está tan mal. Bueno. Comprimiendo entre comillas. ¿No? Porque no se quedó estable en el lugar. Pero bueno. No importa. Es para tener una idea. No está para nada mal. Así que. Está bueno que lo podamos ver. Vamos a hacer ahora. Otro circuito. Que tengo acá montado de este lado. Que es un filtro. Es un filtro pasabanda. El típico filtro que. Que hacemos siempre. ¿No? En operacionales. Pero bueno. Vamos a hacerlo con. La compuerta. Vamos a usar la compuerta. Como si fuese un operacional. Lo cual está. Bueno también. ¿No? Porque bueno. Que se yo. Ya saben. A mi me parece bastante interesante. El circuito. Si bien el datasheet. Les da una aplicación. Para hacer esto. Me parece que está interesante. Solamente por tener 6 adentro. Del encapsulado. Ya está bueno. Porque nos da la posibilidad. De tener 6 circuitos analógicos. Independientes. Activos. Y está bueno. Voy a bajar un poco la frecuencia. Porque el filtro pasa bajo. Que tiene. Es más o menos de 1 kilohertz. El cálculo. Así que. Voy a bajar un poco más. Y bueno. Me fui para cualquier lado. Acá que tenemos. Tenemos 500 hertz. ¿No? Podemos ver. Efectivamente. 500 hertz. Vamos a subir a 600. Ahí se empieza a achicar. ¿No? Se nos fue. Se achicó. Porque estamos subiendo en frecuencia. Lo cual está bien. 700. 600. Y se tiene que achicar de vuelta. Y ahí se achicó de vuelta. Está bien. Entonces el punto máximo. 270. 240. 270. 280. Estamos en 600 hertz. 260. O sea que. Tenemos la frecuencia de corte. Más o menos en 600 hertz. Es un pasabanda. ¿No? Que bueno. Podríamos ponerlo. En el. Analizador de diagramas de VOD. Que hicimos hace unos. Un tiempo atrás. Con la. Con la pantalla Nextion. Pero bueno. La verdad que está. Bastante interesante. Como estamos usando. Dos compuertas. Separadas. Lo cual también está bueno. Porque podríamos concatenar compuertas. O sea. Podríamos poner una compuerta. A la salida de la otra. Y hacer pequeñas ganancias. En cada una. Para tener una ganancia mayor. El tema es. Que no se sature. Porque si nosotros ponemos una tensión. Muy alta a la entrada. Vamos a correr el riesgo de saturarlo. Y bueno. No queremos que pase eso. Así que vamos a hacer otra prueba. Vamos a agarrar por ejemplo. El que teníamos antes. Ya que estamos. Porque. Lo que acabo de decir. Me lleva a hacer otra prueba. Por ejemplo. Vamos a dejar el filtro. Que no me interesa para nada. Vamos. A inyectar una señal. Otra vez. Ahí estamos. Estamos viendo los hiloscopios. Lo que hicimos es lo mismo de antes. Es un amplificador de teóricamente ganancia 10. Voy a sacar el resto. Para que no moleste. Porque ya probamos el filtro. Para que sea más limpio para la cámara. ¿No? Tampoco hay mucho que mostrar. Pero bueno. Lo que vamos a hacer ahora. Es por ejemplo. Vamos a situarnos en un kilohertz. Que es un valor bastante interesante. Vamos a. Atenuar un poco las entradas. ¿No? Perdón. A ver. ¿Qué tenemos? La entrada. ¿Cuál es? Dijimos que es el celeste. ¿No? El canal celeste. Lo voy a dejar como estaba. Para que no se vea tan mal. Y el canal fucsia. Lo puse en un bol. ¿Por qué? Porque voy a empezar a subir tensión. Con el generador de funciones. Y vamos a. Achicar un poco. Vamos a ver qué pasa. ¿No? Vamos a agrandar un poquito acá. Ya vemos que la señal no es senoidal. La salida. ¿No? Y bueno. Lo que pasa que. Está. Está recortando un poco. Pero podemos ver que tenemos. A ver. Vamos a dejarlo. Acá. Que está un poquito mejor. Obviamente está invertida. Podemos verlo. Y tenemos. 440 milivol. En la entrada. Y tenemos. 2.5 vol. En la salida. Lo cual. No está para nada mal. Si yo ahora. Le bajo. Un poco más. Tenemos. A ver. Por ejemplo. 250 milivol. En. La entrada. Y 1.44 vol. En la salida. Lo cual. Amplifica bastante bien. Nos da una señal. Bastante interesante. Antes de que empiece a deformar. ¿No? Por ejemplo. 3 vol. Podemos obtener de salida. Lo cual. Podríamos tener. Un array. Distintos. Distintos. Amplificadores. Concatenados. Para ir llegando. Hasta los 3 vol. De máxima de salida. Desde una señal. De muy baja. Amplitud. Vamos a ver. Ya que está. Por ejemplo. Si yo agarro. Le pongo. 100 milivol. ¿No? Vamos a ponerle. 100 milivol de entrada. Vamos a venir acá. Y estamos amplificando. 100 milivol. Y nos está dando. Esto ya lo vieron antes. No estoy mostrando nada nuevo. Pero vamos a achicar un poquito más. A ver qué es lo que hace. ¿No? Porque es interesante ver. Un poco. Hay que llevar las cosas al límite. Sin romper. Obviamente. Para ver qué es lo que pasa. Vamos a ver. 10 milivol. Bueno. Tenemos. 10 milivol. Que casi no se ve bien. En la. En la entrada. Y tenemos. 76 milivol. 80 milivol. En la salida. Lo cual. Más o menos. Tiene la relación lineal. De que no era 10 de ganancia. Sino que era menos. La ganancia que nos estaba dando. Era un poco menos. Que está bien. Más o menos. 8 o 7 de ganancia. Pero se puede ver. Que la señal fucsia. Claramente. Primero. Tiene menos espurias. Que la celeste. Y segundo. Nada. O sea. Está amplificando. 10 milivol. No está mal. Podríamos llevarlo. A otro nivel. Un poco más. Y darle. A ver hasta. Donde llega. Pero vamos a ver. Mucho ruido. En el osciloscopio. Porque ya estoy. Muy abajo. Y bueno. Tendría que poner. Un amplificador en el medio. Para. Un amplificador conocido. Que sea. Que tenga. Buena sensibilidad. Que sea lineal. Que no tenga ruido. Al osciloscopio. O sea. Tendría que poner. Otro instrumento en el medio. Que es para amplificar la señal. Para poder medir. Exactamente. Esto como quiero. Porque ya estoy tan abajo. Que el osciloscopio. Así como está. Me va a meter ruido. Seguramente. Pero bueno. Me parece bastante interesante. Al margen de que. Hay muchas aplicaciones de audio. Con esto. Porque ya vieron. Que el rango. De respuesta en frecuencia. Se maneja. Muy cómodamente. En audio. Podemos meter. Por ejemplo. Un amplificador de micrófono. Electret. Que se usa mucho. En internet. Hay muchos circuitos de esto. Con eso. Circuitos. Distorsionadores de guitarra. Que también. En vez de poner transistores. Ponen esto. Se aprovechan un poco. De los límites de amplitud. Para hacer que sature. Bueno. La verdad. Es como tener. Un operacional. Con una sola entrada. Básicamente. ¿No? Teniendo en cuenta. Como vimos en la teoría. Que esto vendría a ser. Un operacional. Donde. Una de las entradas. Por ejemplo. La no inversora. Está a veces. Es sobre 2. ¿No? Se mantiene en el medio. Eso es lo que hace. Así que está bastante interesante. Así que bueno. Si te gustó el video. Si te parece que. Es interesante. Te puede servir para algo. O no. Bueno. Compartilo. A alguien que le interese. No te olvides de suscribirte al canal. De dejar tu like. Y comentar. No sé. Alguna experiencia que te parezca de esto. Si te parece bien o no. Si te parece que podemos mejorarlo. De alguna manera. O alguna idea. Para un proyecto. Donde podamos implementar. Este circuito. En otra cosa. Así que. Nos vemos en el próximo video. Chao.